Ustedes serán extras o dobles en la película del señor Hanson. Vamos a ser actores, más quisiera. Cuidado. Quédese aquí hasta que nos llame. Está bien. Starsky, allá. El que está cerca de Steve Hanson es Markham, el famoso director. Olvida Markham. ¿Quién es la niña que está junto a él? No sé, pero seré estupendo verlo trabajar. ¿Pero Kate Jackson? ¿Quién? Kate Jackson. Ah, Starsky, tu ignorancia es infinita. Mira, Markham representa el tipo más sutil de simbología cinematográfica como Bergman. Ingrid Bergman. No, Ingrid, no. Ingmar Bergman. Vamos a ver que todo se nos va a olvidar. Tú debes ver películas de ese señor. Reseña, vamos a ver Steve. Está bien. Crash, crash, crash. Sí, escopeta. ¿Listos para el truco? Bien. Oigan, ustedes los rubio y el moreno van a hacer un truco ahí arriba. ¿Dónde? Ahí arriba. Ah, ¿nosotros? ¿A qué creen que vinieron? No, no, no. No, no... No, no. No. No, no. Gracias.